Los medios, agradecerles aquí su presencia, agradecerles al secretario del ayuntamiento también que se haya dado el tiempo de venir, y listos también, muchas gracias. Y pues a ustedes, avisarles, invitarnos, agradecerles el apoyo que hemos tenido en toda la temporada, corta pero que ahí estuvieron presentes, agradecerle a los patrocinadores, a las autoridades municipales que tuvimos un apoyo increíble de parte de ellos, que sin ellos no hubiera sido posible, al igual a la afición, entonces la verdad que estamos con muy buen sabor de boca y muy comprometidos con Aujoa, con este proyecto de Pascolas, donde se vivió el evento, fueron juegos y muy familiares, donde los niños fueron parte fundamental ahí del espectáculo, ustedes los que estuvieron ahí apoyándonos se dieron cuenta de eso, y yo creo que Pascolas trabajó bien, fue un equipo que se organizó bien y que de acuerdo a lo que la liga nos permitió, hicimos todo para tener un equipo muy competitivo y los resultados ahí están. Entonces la verdad es que es agradecer a los patrocinadores, a las autoridades municipales, a la afición, e invitar a que nos apoyen a la final. Muchas gracias. Ok, estaremos jugando la final, el día viernes, 16 de diciembre, el día de mañana, a las 8 de la noche, y el día sábado tenemos el horario a las 7 de la tarde, niños totalmente gratis, menores de 12 años, y arriba de 12 años, que es un costo de 30 pesos por persona. Muy buenos días a todos, medio de comunicación, muchas gracias por la asistencia. A la mesa del presidente, secretario, buenos días. Pues Julián, gracias por la invitación, y más que nada decirles ahí que por parte del Instituto Municipal del Deporte, hemos estado en constante comunicación ahí para sacar adelante, pues en el tiempo que llevo ahí, ahí en la dirección, que cuentan con todo el apoyo, y vamos a demostrar que Navojoa trae un muy buen equipo, pues es el primer año que se lleva a cabo esta Copa de la Cibapá, esperemos que se lleve un buen sabor de boca, que la afición se dé cuenta que aquí en Navojoa hay nivel, en el básquetbol, pues Víctor Almada, los jugadores que son de aquí en Navojoa, pues han sacado adelante, pues, muchas veces la casta aquí por Navojoa, y deseando mucho éxito, que sea una final, que ojalá, que, yo sé, yo sé, que me tocó ver los juegos y sé que Navojoa se va a llevar el campeonato, les deseo ahí por mucho éxito, Cádiz igual, pues, tú ahí al mando del equipo, pues, igual, felicitarte de igual manera, como has sacado adelante, pues, ahí el torneo, y, pues, Julián, lo que esté a disposición de ir al Instituto Municipal del Deporte, pues, con el apoyo, y, pues, nuevamente, a invitar a la afición, que asistan ahora a la final, viernes y sábado, y, pues, ahí estamos a la orden, muchas gracias. Muy bien, director Martínez Sánchez, por favor. Muchas gracias, doctor, pues, muy buenos días a los medios de comunicación, a los distinguidos grupos del presidio, yo quisiera, pues, manifestar el beneclásico del presente municipal, en el sentido de que pudimos recuperar un espacio que ya teníamos años, que no veíamos la participación de un equipo de este nivel. Recuperamos un espacio que también, aparte de que estamos viendo un bonito espectáculo, en que ya llegamos a la final, recuperamos un espacio donde vemos familias, niños, padres, conviviendo, disfrutando sanamente de algo que vale la pena, que es el básquetbol y el deporte. De eso se trata. Se trata de respaldar empresarios como los que están aquí enfrente, acompañándome, deportistas, respaldarlos, ayudarlos a que en la Bojoa permanezca el básquetbol, que trascienda, además, la Bojoa, generando nuevos jugadores, mejorar la idea de competencia que tiene la ciudad. Yo creo que soy testigo del nivel excelente que tiene en el básquetbol, los niños de la Bojoa, que han sido campeones nacionales, inclusive. Y yo creo que esto no debemos dejarlo pasar, no es cosa menor, que estemos apoyando el deporte, lo hemos mencionado por anterioridad. El deporte es un lugar de transformación social. Los jóvenes dejan las drogas, compitan mejor, son mejores ciudadanos. Quiero felicitarte a tu equipo, Julián, Mario, Adel, Oscar. Felicitarnos porque el esfuerzo es grande, apostarle a la ciudad a una cosa nueva, a una experiencia. No es fácil alentarse. Quiero reconocer eso cuando vemos ahorita, en todas las de mucha gente, la vemos temerosa de dar ese paso adelante y conseguir aliados para decir, yo voy a dar ese paso adelante porque la ciudad lo merece, porque creo en la Bojoa y porque merecemos un deporte del primer nivel. Qué bueno que aquí en la Rueda de Prensa el 12 de octubre le dijimos aquí, le preguntaron, ¿te acuerdas? ¿Qué esperabas? Te dijiste, pues un buen lugar de competencia. Digo, vamos por el campeonato. Bueno, entonces hay que echarle todas las ganas. Y en lo personal, soy testigo porque me tocó ir a varios juegos, estar acompañando ahí el equipo. Es muy bonito ver, sobre todo, el ambiente familiar que se crea. Pero también es muy bonito este sistema que tiene lo particular este torneo. Es que nuevos valores, gente joven de la Bojoa, gente que le ha gustado y que ha practicado un deporte, jóvenes de 17, 19, 20 años, se dan la oportunidad de competir, de aprender, de desarrollarse, de perfeccionar las destrezas que tienen en el básquetbol y hacer que sea un ánimo de crecimiento, que se genere ese crecimiento en el deporte. Por eso el torneo, este torneo en particular, yo creo que como navocoenses, como padres, debemos de fomentar. No debe desaparecer nunca. Aunque llegamos a tener torneos de otro nivel de profesionalismo, este no debe de desaparecer. Es porque creo que tiene esa virtud que es la de buscar talentos locales, ponerlo a jugar al lado de una persona que conoce o que viene de otro país o viene de otro estado o de otra ciudad y que tiene más desarrolladas las habilidades. Ponerlo a competir hace buenos a nuestros jóvenes. Que vean el deporte, cómo se juega, cuál es la estrategia, hace buenos a nuestros jóvenes. Y es muy importante, para los que estamos aquí, es muy importante que ustedes, los medios de comunicación, les digan, transmitan con la ciudadanía el valor que tiene, además de ir a apoyar a nuestro equipo, el valor que tiene en recuperar y permanezca un espacio vivo y vibrante en donde nos sintamos orgullosos de nuestro equipo, los pascolas de Navajo. Muchas gracias, Julián, y su equipo. Muchas felicidades. Yo lo único que tengo es agradecimiento y en todo lo que la Administración Municipal, el doctor Raúl, el doctor Silvabela, pueda cooperar, lo vamos a ir haciendo conforme los recursos se vayan pudiendo lograr. Pero queremos instalaciones deportivas de primer nivel. No nos vamos a conformar con menos. Con las instalaciones que los abogueses se merecen, eso es lo que vamos a luchar por tener. Muchas gracias. Ya vienen completos y nosotros, como lo tuvimos a jugar en La Palma, que nos tocó para ella, nos tocó dividir, va a ser una muy bonita final, muy linda. Pues, seguir dando el espectáculo que estamos dando, tener en claro y en forma que vamos por el campeonato, este fin de semana empezar y ganar unos probos aquí. A mí me asegura poder regresar la serie. En dado caso de que en La Palma no podamos sacar una victoria y hay coronados allá. Este, pero... Es entregar todo, dar todo como lo hemos estado haciendo. En cada juego. El aporte dijera que los mejores juveniles de la liga, los tenemos aquí en La Palma. Nos tocó ahora que andemos con los demás equipos. Nuestros juveniles, tanto el sub-17 como el sub-21, sí marcaban la diferencia en cualquiera de los demás equipos. Incluso, no simplemente de jugar su mismo, su cuarto reglamentario, incluso...